Música Me llamo Wilmaria Espinel, tengo 16 años de edad y represento la comunidad del Barrio Bolívar. Me defino como una chica, la verdad es que muy responsable, divertida, soy muy amigable con todas las chicas. Una anécdota es el día de la sesión de fotos que, wow, fue fuerte, fue súper fuerte porque la verdad es que es totalmente nuevo para mí, una sesión de fotos de esa magnitud, la verdad es que, wow, tuvimos que pasar muchas cosas, pero sí, gracias a Dios, todo salió súper bien y muy divertidísimo. Este es uno de mis sueños y la verdad es que se me están cumpliendo y sí, creo que todas y cada una de las chicas que están aquí también se verían algún día en el Miss Venezuela. El equipo con el que trabajamos ahorita es excelente, son súper buenos con nosotros, la verdad es que tengo que darle también las gracias al alcalde ingeniero Efraín Pérez por la oportunidad que nos brindó y creo que el reconocimiento se los daría a todos los del equipo. Música